Señor, esto es insólito Esto es insólito Este es el desierto de Arizona Que tengo como 5 o 6 horas recorriéndolo Y todavía no termino Esto es insólito Hay que venir para un rato de tren Insólito Pero miren para el otro lado Es el otro lado Aquí nada más se ven los camiones Una estación de combustible Está a 200 millas una de otras Así es